Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de decoración de uñas El diseño que os muestro como hacer hoy es un diseño con colores muy vivos Vamos a hacer un diseño de rayas de colores Comenzamos como siempre aplicando una capita de esmalte transparente protector Después vamos a pintar la base El color que he elegido yo para la base es un color gris claro Recordar que siempre conviene aplicar un par de capas del color Sobre todo con estos tonos tan claros Una vez bien seca la base Comenzaremos a pegar estas cintas adhesivas finitas Son cintas adhesivas de Nail Art Las vamos a ir colocando a diferentes alturas Para que los huecos entre ellas, que son los que vamos a rellenar Sean más anchos o más finitos Como veis, vamos colocando y presionando Para que quede bien pegada y no se nos suente Cuando la tengamos colocada donde queremos, cortamos Y así seguimos el proceso hasta que tengamos colocadas todas las cintas a nuestro gusto Recordar presionar bien para que no se nos suelten las cintas Ya colocadas todas las cintas Vamos a comenzar a rellenar de color En primer lugar, vamos a pintar la parte superior en un color rosa fucsia Para aplicar el color, como veis, estoy usando la brochita del mismo esmalte Si se manchan un poquito las cintas, no pasa nada Simplemente tenemos que evitar que el color pase a la otra zona También pintaremos en rosa fucsia una de las líneas anchas de la parte de arriba ¡Gracias! 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 Una vez hemos acabado de colorear los espacios en fucsia Vamos a pasar a este bonito verde Como la línea que estamos rellenando es más estrecha Estoy utilizando un dotting de tamaño pequeño Aunque también podríais utilizar un pincelito fino También colorearemos en tono verde El espacio que hay en la parte superior de la uña ¡Gracias! Después del verde pasamos al rosa De rosa solo vamos a colorear la línea central Y vamos a seguir usando un dotting de tamaño pequeño Porque el espacio a colorear es muy pequeño Nada más acabar de colorear Cogemos todas las cintas y tiramos Y en los espacios de las cintas se verá el fondo de color gris claro Ahora con un pincel fino y largo Vamos a colorear todas las líneas que nos quedan en gris claro Menos una Y lo vamos a hacer en este tono dorado Vamos a darle un toque de brillo que nos va a quedar estupendo Si os está gustando el vídeo podéis darnos un me gusta Y compartirlo con vuestros amigos Y si no estáis suscritos al canal pero os apetece hacerlo Es muy sencillo Solo tenéis que pinchar en la miniatura de mi cara Y si no estáis suscritos al canal Una vez acabado y seco el diseño Aplicar una capita de esmalte transparente protector Si queréis que vuestro diseño dure mucho más Y además le aportará un toque de brillo Aquí os dejo el resultado final Espero que os haya gustado mucho Si os habéis quedado con ganas de ver más vídeos Aquí os dejo un diseño muy sesentero Y si tenéis cualquier duda o sugerencia Ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios Hasta pronto